Puedo escribir dos versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos El viento de la noche que gira en el cielo Y cantar Puedo escribir los versos más tristes esta noche Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo la quise y a veces ella también me quiso La besé tantas veces bajo el cielo infinito De otro será, de otro, como antes de mis besos Es tan corto el amor Es tan largo el olvido Puedo escribir los versos más tristes esta noche Su voz, su cuerpo claro Sus ojos infinitos Oír la noche inmensa Más inmensa sin ella Sentir que no la tengo Pensar que la he perdido Puedo escribir los versos más tristes esta noche Ya no la quiero, es cierto Pero cuando toda quise Mi alma no se contenta Con haberla perdido Aunque este sea el último dolor Que ella me causa Y estos sean los últimos versos Que yo le escribo Puedo escribir los versos más tristes esta noche Puedo escribir los versos más tristes esta noche Después de la noche De las peña Arriba Duas